Un tribunal de Moscú ha hecho efectiva la pena de tres años y medio de cárcel contra el dirigente opositor Alexei Navalny, cuya detención a mediados de enero ha motivado la mayor movilización reciente contra el gobierno de Rusia. Navalny fue detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto. Las autoridades alegaron entonces que el líder opositor había incumplido las medidas excepcionales que mantenían en suspenso una pena dictada en 2014 por acusaciones de fraude. La jueza Natalia Remnikova ha coincidido en dicha tesis, en la que ha ahondado este martes la Fiscalía y ha determinado que Navalny ingresa en prisión para cumplir la pena.